¿A la PC qué le pasó? Les cuento, mi hermana estaba armando la PC y entonces de repente yo digo, bueno, ya está cerquita, esto es una historia de que ya casi estaba terminada la PC. Está gracioso porque ves la historia y dice, ya casi mi hermana terminada la PC. Y luego la siguiente historia es, la PC explotó. Estaba comiendo mi pinche kebab y de repente suena, ¡pfff! ¡Aaah! Y yo, ¡qué puta! Y mi hermana estaba así todo paniqueado frente a la PC y yo, ¿qué te pasó? Y me, no, explotó. ¿Cómo? La diferencia de voltajes, creo que lo jodió. Hola Gabo, no sé qué pasó, o sea, se sobrecargó, pero lo peor es que la fuente de poder decía que sí, pero mintía 240, que es el voltaje de acá. Pero por alguna razón no, no sé, a lo mejor fue el cable, pudo haber sido el cable porque yo compré un cable diferente para la fuente de poder, o sea, le conecté tal y un cable que funcionara para la electricidad de acá. Hace tres semanas se me quemó la fuente de la PC, suena como un disparo, me arruinó uno de mis discos solamente por suerte. Y yo quiero que bebas agua. ¿Te puede dañar el disco también? Yo no guardé nada. Todo desde la placa hasta los discos. Reza, amiguita, reza. ¿Qué? Ahora tengo miedo, chat. ¿Cómo que valió madre la mamalona? Valió madre. Verga, lo peor es que yo no guardé absolutamente nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.